Yeah, yo soy Alexander y voy a cantar el rap de Huggy Wuggy Este es el rap de Huggy Wuggy A mi me gusta Huggy porque es un monito azul A mi me gusta jugar Poppy Plenty con mis amigos Y tengo un peluche de Huggy Wuggy y duermo con el Yeah Este fue el rap de Huggy Wuggy